Todos los años en el Día de la Madre intentan sorprenderme. Pero yo les hago saber, a mi manera, dónde están los precios más bajos. ¡Papá, está en oferta! Y cuando no comprenden lo que les digo, les recuerdo cariñosamente. Te dije que Dismac tiene precios más garantizados. Dismac, las ofertas de la competencia, son nuestros precios de todos los días. Si encuentro un producto un precio más bajo en otro lugar, nosotros le igualamos el precio y le damos un 10% de descuento adicional con nuestros precios bajos garantizados y las minicuotas Dismac. Todo lo que quieras para mamá, ¡tenerlo ya!